El balón de David López Sánchez, gol de Víctor Sánchez otra vez Se destapa Víctor Sánchez como goleador Mete dos goles en este partido, minuto 4 ya de la segunda mitad Increíble lo de Víctor Sánchez Que insisto, estábamos mirando sus números Como máximo había marcado dos goles en Suiza y en el Jerez Bueno, impresionante Y ahí vemos de nuevo la jugada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!